Es bien sabido que en los cambios de estación aparecen las alergias, principalmente las rinitis, las afecciones en la garganta o las alergias de piel. En este caso, que se exacerba la respuesta inmunológica, es muy importante preparar nuestro intestino para disminuir justamente los síntomas de la alergia. Cuando preparamos el intestino mediante la hidroterapia de colon, logramos que esos síntomas que generalmente son tan molestos desaparezcan o se atenúen. De más está decir que las personas que padecen asma bronquial alérgico también se benefician de este tratamiento porque van a tener menor número de crisis y en el caso de que presenten algún caso de broncoespasmo va a ser de mucho menor gravedad. Por eso pueden beneficiarse con este tratamiento previniendo los empujes y disminuyendo la intensidad de los mismos. Porque con la hidroterapia de colon limpiamos el intestino que es el órgano más grande de inmunidad y de esta forma disminuye muchísimo la respuesta inflamatoria que es lo que aparece en el caso del asma bronquial. Hay una respuesta inflamatoria exacerbada y eso lo logramos disminuir al equilibrar la flora y regular la respuesta inmunológica del intestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!